Hola chavos y chamas, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la iglesia La Purísima con la señora Marisa Pais. Señora, ¿me puede decir qué se está desarrollando el día de hoy? Estamos en la celebración, culminación de la Catequesis de Iniciación Cristiana. ¿Nos puede explicar un poquizo sobre de qué se trata todo eso? La Iniciación Cristiana se trata, ¿verdad? La Iglesia del Sacramento del Bautismo, Confirmación, Primera Comunión o Eucaristía. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos con el párroco de la Iglesia La Purísima, Claudio Molina. Háblenos un poco sobre esta iglesia. Bueno, esta es una iglesia de tradición en Valencia, ¿sí? De tradición, una iglesia popular, una iglesia donde tenemos todos los sacramentos y tenemos misiones, tenemos trabajos pastorales, comunidades eclesiales de base. Y hoy estamos aquí en esta iglesia para hacer la confirmación de varios muchachos, entre ellos de algunos de los colegios, de barrios y de aquí de la parroquia que se han ido preparando para ello durante este tiempo. De manera que esta es una iglesia muy querida en la ciudad de Valencia. El nombre completo es La Purísima Concepción y del Santo Niño de Praga, llevada por los misioneros redentoristas, una comunidad religiosa fundada por San Alfonso María de Ligorio en 1732. Muchas gracias. Bueno. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con José Augusto, que es uno de los catequistas del día de hoy. Háblenos un poco sobre qué función desempeñan los catequistas. Bueno, fundamentalmente lo que hacemos es orientar a los muchachos, instruirlos en lo fundamental cristiano, acompañarlos por el camino de la vida, darles un testimonio de vida y un testimonio de palabra y animarlos para que sigan creciendo permanentemente en el camino de la fe. Y, por supuesto, también que ellos comprendan que hay que desarrollar una amistad humana y una amistad apostólica con el Señor Jesucristo, que ellos se llenen de fe y que sientan ese compromiso que implica ser bautizados y ser cristianos. Y, por supuesto, que vayan por el mundo también dándose testimonio y compartiendo esos conocimientos que nosotros les estamos brindando acá, haciendo verdaderos amigos humanos y verdaderos amigos cristianos y gente de bien que salga a proclamar el Evangelio en el mundo. Muchas gracias. 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 Un lugar caro, dichoso y feliz. Recibe el ascenso. Pan, uva y vidrio. Le ofrecemos, Señor, el pan, las uvas y el vidrio. ¿Qué hace? Que saciéramos los miedos. Haz que no cumplan los que traigan de ti. Ayudure la ascenso. Queremos que no ha tenido el bello de los hijos con su cuerpo y con sus manos. Recibe los sentimientos. Gracias. Gracias. Bueno, chamas y chamas, espero que les haya gustado, nos encontramos en la Iglesia La Purísima, ubicada en Agua Blanca, y bueno, no olviden suscribirse, porque hoy tengo ayuda celestial, hoy los estamos pillando, así que no se lo olviden, y ya que vieron la Iglesia por fuera, ya que vieron la Iglesia por dentro, perdón, ahora van a verla por fuera, así que no se lo pierdan, denle like, suscríbanse, que los estamos pillando, los estamos pillando, y bueno, chau, chamas y chamas. ¡Gracias! ¡Gracias!